Yo creo que fue más o menos hace un año, ¿no? Hace un año estaba en plena mentoría. Yo me dedico a la música en eventos, en bodas y en eventos. También grabo sonido, hago algunas voces para radio. Es un poco producir y también el performance en vivo. Pues primero se cayó todo, se fue todo para abajo como unos cuatro meses más o menos. Después, conforme la sociedad empezó a entender un poco cómo tener cierta precaución, ahorita bien, en plena transición importante, yo creo que enfrentando una pequeña, lo que fue una pequeña crisis, pero resolviéndola. Y pues contraté a una persona que es mi mano derecha. Y bien, bien, bien. La verdad es que todo esto requiere como ciertas acciones de transición, pero estamos en ello y bien. La primera es que todo puede cambiar en cualquier momento. Y dos, que cuando eso ocurra, necesito confiar en mis habilidades y necesito rodearme de personas capaces. La herramienta o el valor más importante es la comunicación. La comunicación entre mis clientes y yo fue clave y sigue siendo clave. O sea, estar en comunicación, estar en contacto, estar al pendiente, hablar con la verdad. O sea, esta es la situación. Estas son las soluciones que proponemos. Y, o sea, hablar así. ¿Cómo va? Es una mezcla de que me gusta mucho lo que hago con la experiencia y el aprendizaje de los últimos años. Mezclado con una visión personal también como de emprender. Es una mezcla de que me gusta mucho lo que hago con que me gusta mucho ser dueño de mi tiempo, de mi trabajo. Yo creo que el emprendedor es más grande que el proyecto. Es decir, el emprendedor, al final de cuentas, es el mero mero, el motor, el que mueve. Y cuando el emprendedor logra hacer un proyecto que esté muy alineado a lo que él es, pues creo que ahí está esa fuerza que impulsa en la mayor oscuridad. O sea, si te preguntas que si en algún momento pensé que ya no. Sí, hace poco pensé que ya no. La verdad es que lo estoy haciendo día con día, tratando de avanzar día con día. Me fui a hacer un curso fuera y entonces aproveché para desconectarme y creo que eso me ayudó mucho. Esa desconexión me ayudó mucho. ¿Sabes por qué me ayudó? Porque me ayudó a darme cuenta que sí hay más cosas, que hay más oportunidades, pero que yo lo decido. O sea, si yo decido que esto va a seguir, va a seguir. ¿Qué me diría? Me diría, prepárate, vas a hacer uso de todas tus herramientas, vas a aprender como nunca y vas a crecer mucho. Observa todo lo que has aprendido, confía en ti, pero de alguna forma les diría también si se vale cambiar, si se vale decir que no, pero que sea una decisión consciente. ¿Sí me explico esa? No estoy diciendo que nadie se rinda, pero es más importante la salud emocional y física y mental. En cierto punto hay que cuidar eso primero antes que arriesgarlo. ¿Sabes si la lucha que estás haciendo tiene un sentido o no? Si no, mejor tú primero. Mejor déjala y cuídate a ti primero. A mí me motiva la canción de My Way de Frank Sinatra. Creo que tiene mucha razón y a mí personalmente sí me inspira mucho. Porque es tan impradecible todo y esta situación nos lo ha demostrado. La fuerza está en hacer las cosas a tu manera. Es decir, sí está padre hacer equipo, claro, es muy importante. Delegar, acercarse a gente que es muy capaz, que sabe lo que tú no sabes, etc. Pero al final tú eres quien dirige, elige, quien escoge, quien toma decisiones y ahí sí creo que hay que hacerlas por ti, a tu manera y ya. Para mí el éxito antes tenía mucho más que ver con lo material y ahora para mí el éxito tiene más que ver con el avance, con avanzar, con caminar y con disfrutar el camino, con conectar con las personas, dar un servicio que a la gente la haga disfrutar, un servicio que deje satisfecho al cliente. Digamos que hoy para mí el éxito es como decías tú, número uno, seguir a flote y número dos, revertirla. O sea, crecer en lo personal, en el negocio, en el aprendizaje, en las habilidades, en todo.